hola bienvenido bienvenido a mi canal mi nombre es alma y vamos a proceder a tu lectura vamos a ver primero trabajo economía y después vemos tema sentimental pero antes de empezar vamos a utilizar este oráculo para ver qué consejo tiene para ti hoy las cartas con este oráculo vamos a comenzar así tu lectura bueno pues aquí tenemos el cambio aislamiento y lucha desde que tú estás en un momento presente como que estás aislado un poco del mundo y vienen cambios vienen cambios y tienes que salir de tu zona de confort y empezar tu lucha y empezar tu actividad empezar a fluir empezar a caminar y andar este momento de aislamiento ha terminado debe de terminar debe de darlo por finalizado porque te viene una época de cambios que tú mismo tú misma tienes que propiciar esos cambios de acuerdo bueno vamos ahora vamos a ver el tema dinero vamos a ver cómo vamos a estar con la economía y con el trabajo después vamos a ver tema sentimental bueno pues aquí hay hay como una especie de no de disputas no de pero sí de malestar donde estás trabajando actualmente hay alguien que puede estar moviendo por detrás los hilos o estar haciendo alguna acción para entre comillas poderte perjudicar o que tú no avances lo suficiente pero tú tú sigue tu ritmo tú haz tu trabajo como tienes que hacerlo que nada te tiene por qué salpicar de que haga otra persona mal las cosas a veces las envidias son bastante bastante complicadas en los centros de trabajo se desatan muchas envidias entre los compañeros de trabajo aquí me dice que tú vas a celebrar algo que te vas a juntar con personas con familia algún evento va a ser algún evento familiar y vas a verte con personas que hace mucho tiempo no te no te encuentras físicamente entonces vas a encontrarte con esas personas en algún evento familiar que se va a producir próximamente tenemos un las unas de oros tenemos un 9 de bastos y tenemos la carta de la templanza bueno resurges resurges renaces vas a empezar a a prosperar de alguna manera aquí nos están hablando de que la economía el dinero no te va a faltar que vas a tener bastante bastante dinero cuando digo bastante es bastante dinero bastante lucha trabajo y esfuerzo es lo que estás teniendo ahora en el momento presente mucho esfuerzo mucho sacrificio para conseguir lo que quieres conseguir y digamos que estás en la recta final de conseguir tu objetivo de conseguir tu meta así que no tienes ahora la toalla porque estás muy cerca de conseguir eso que quieres conseguir bueno bueno puede que os marchéis, os hagan una propuesta en otro sitio, en otro lugar, en otra empresa que no se encuentre cerca de donde tú estás, que tengas que viajar, que esta empresa esté o bien en otra ciudad o en otro país. Vas a tener una noticia, te van a hablar de un trabajo o te van a proponer una propuesta que tú te lo vas a pensar, te lo vas a tomar con calma, porque es un cambio muy importante en tu vida, muy drástico, es dejar tu gente, tu familia, tus costumbres, tu cultura, para ir en busca de una mejor vida, de una mejor calidad de vida, porque económicamente esto te reporta mucho dinero lo que te están ofreciendo. Pero tú te vas a tomar tu tiempo para pensar, porque es un gran cambio en tu vida y bueno, siempre afecta a todo, no solamente a ti, sino también a todos los que tienes alrededor, lógicamente. Bueno, seguimos con oros. Tenemos un rey de oros, tenemos aquí un ocho de oros y tenemos la sota, el paje de oros. Por lo tanto, el dinero, la economía va a ser fantástica. Algunos vais a terminar algún estudio o alguna especie de formación, os vais a formar en alguna disciplina, que eso lo vais a poner luego en marcha para tener como unos ingresos extras. Vas a ponerte, aunque estés trabajando para otro en una empresa, tú por tu cuenta vas a empezar a hacer algunas cosas que te va a reportar también otro dinerito, aparte del que estás recibiendo, de tu sueldo por donde trabajas, vas a recibir otro dinerito por algo que vas a empezar también a hacer. Aquí nos está diciendo que tú por tu cuenta vas a hacer alguna actividad o que compres cosas o vendas cosas o hagas artesanalmente alguna cosa de artesanía y la vendas y la promuevas por internet o algo que a ti te va a llegar unos ingresos extras por una actividad que vas a tener por tu cuenta. Noticias imprevistas, noticias que llegan. Buenas noticias, algunos estáis esperando documentos, papeles, resultados médicos, en fin. Lo que estés esperando es una buena noticia que te llega y que te produce alegría, que te produce tranquilidad y que te da paz y que te da equilibrio. Alguien va a llegar a hacerte una propuesta de que inicies algún tipo de negocio o alguna colaboración. Te van a pedir que colabores porque tú eres una persona que tienes una habilidad para una cosa determinada, para algo. Tú tienes una habilidad y te van a buscar por esa habilidad que tienes o bien porque esa persona tiene un problema o porque esa empresa tiene un problema y tú vas a saberlo resolver. Y te van a venir a buscar, te van a venir a llamar y vas a ser bien renumerado, bien pagado por eso que vas a resolver. Aquí nos están hablando que tengamos cuidado con el tema económico. Porque puede haber alguien que se acerque a ti con algún tipo de engaño, con algún tipo de artimaña para, bueno, pues para, no sé, hacerte alguna trastada con respecto al dinero porque tú vas a estar en una posición buena de dinero y, bueno, alguien puede que intente hacerte algún tipo de estafa o algún tipo de engaño o te pidan dinero que luego no te van a devolver o que metas dinero en algún producto, en algo. Te están avisando. Ten cuidado que la persona que te viene a ofrecer algo con respecto al dinero no es trigo limpio. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, ahora vamos a ver el tema sentimental. Vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja. Tenemos el paje de copas, el paje de espadas y tenemos el diez de bastos. Bueno, vamos a ver. Aquí nos está hablando de personas, nos está rodeado de personas jóvenes. Posiblemente estemos hablando de hijos, de hijas, personas jóvenes que, digamos, de alguna forma se están un poco aprovechando de ti. Tú tienes una carga muy fuerte. Tú tienes una carga impresionante. Muchas obligaciones. Te has cargado con muchas obligaciones. Y es que como a esas personas las quieres cuidar mucho o estás a sus expectativas o estás demasiado queriendo agradar y te has olvidado de ti. Esta carta es que tú te has olvidado de ti. De que tú eres lo más importante. Tú eres más importante que tus hijos. Porque si tú no te atiendes, tú no te cuidas, tú no te mimas, no te amas. Nadie te va a cuidar, nadie te va a atender, nadie te va a amar. Como tú no te ames a ti mismo. Y te tienes que dar el valor que mereces y que tienes y que te has olvidado. Así que mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, porque tienes una carga excesiva de trabajo y de obligaciones. Aquí me habla de obligaciones, que te has cargado a las espaldas muchas obligaciones que no te corresponden y que no son tuyas. Así que tienes que liberarte de esas obligaciones y de regar un poco en los demás también. Aquí me están diciendo que tengas cuidadito con el dinero, con el gasto. Que puede que hay personas que te están un poco gastando tu dinero. Que como a esas personas no les cuesta trabajo ganarlo, pues es pedir, pedir, pedir dinero y tú es dar, dar, dar. Entonces, cuidado y mantener el equilibrio con lo que entra y con lo que sale. Porque cuanto más das, más te van a pedir. Así que ponte firme, ponte en tu sitio y aprende a decir no cuando tengas que decir no. No tengas ningún remordimiento en decir no. No sabemos utilizar la palabra no. Y por no decir no, nos fastidiamos la mayoría de las veces. Así que aprende a decir que no, porque debes de tener cuidado con tu dinero. Porque puede que estés teniendo muchos gastos, ¿eh? Que te estén originando los demás muchos gastos, ¿vale? Es como que alguien te está sacando dinero. Se está aprovechando de ti, ¿vale? Tienes que ponerte firme, muy firme. Muy firme. Vamos a ver. Aquí, a ver, de momento aquí la gloria. La relación de pareja no me está saliendo gran cosa. Vamos a ver, porque no me está hablando nada de la relación entre los dos. Sino un poco global del conjunto. A ver. Ahora, que antes lo digo, vamos a ver. Tú estás hablando de una persona autoritaria, con mucho carácter. Con muchísimo carácter. Entonces estás un poco a agradar a esa persona. A hacer las cosas como esa persona le gusta, como esa persona quiere. ¿Y quién se fastidia? Tú. Porque en un principio ya no salió. Que trata de agradar a todo el mundo. Y no podemos estar agradando a todo el mundo. Tú estás ahora mal. Esta carta del nueve de espada nos está diciendo que tú no estás descansando bien. Que no estás a gusto, que no estás bien. Y que tienes que entrar en equilibrio y en balance porque estás en desequilibrio y en desbalance. Aquí es de ocho de copas. Cuidado con este ocho de copas porque aquí me está hablando de que alguien coge el petate y se aleja y se marcha buscando un laborezante. Un laborezante. Vamos a ver. Comunicación. Falta comunicación entre tú y tu pareja. No habláis. No comentáis las cosas. No hablas lo que te disgusta. No hablas lo que no te agrada. No hablas lo que no te agrada. Aquí hay un problema dentro de la pareja. Aquí en la carta del diablo nos está hablando de que las cosas no están bien entre los dos. Tú estás al lado de una persona que es muy egoísta. Solo piensa en ella o en él. Me da igual que sea hombre o mujer. Es una persona que vive para estar bien, para su satisfacción, para estar bien. Y tú te vas a cansar de procurar que todo el mundo esté bien. Y claro, pues esto no va a agradar. Esto va a formar discordia en el momento que tú dejes de agradar. Tienes demasiada atadura hacia esta persona. Esta persona es como muy controladora. Controla demasiado tu mente. Tu mente y no. Económicamente vas a estar bien. Te va a entrar un dinero. Va a haber dinero. No vas a tener problemas de dinero. Ahora sí. Cuida, cuida, cuídalo, cuídalo. Bueno, parece ser que la relación, vas a mantener la relación, se va a mantener. Aquí me habla desde luego que hay una relación, que sí que hay amor entre los dos. Que la relación puede mejorar si tú sientas las bases de las cosas. Y tú no eres la persona perjudicada en esta relación. Una relación es de dos. Y los dos tienen que poner de su parte. Por lo tanto, tienes que empezar a comunicarte, no solo con tu pareja, sino con los miembros de la familia. Si tenéis hijos, con los hijos también. Y poner los puntos sobre las seis. Vamos a seguir. Personas que estáis sin una relación de pareja. Solteros, solteras. Viudos, viudas. Divorciados, divorciadas. Pues mira, aquí parece que el amor va a llegar rápido. Hay un renacer en tu vida, un renacer sentimental, un renacer amoroso. Parece que va a llegar la pasión, el idilio. Bueno, nos han salido todo espadas. Mal asunto tenemos aquí. Tres de espadas, siete de espadas, ocho de espadas. Por lo tanto, aquí vienen discusiones, enfrentamientos y viene algo raro que va a ocurrir o que va a pasar. Aunque aquí nos está hablando de una nueva persona que llega a tu vida, parece ser que no es la persona apropiada. Que te va a engañar, vamos, en una palabra. Por aquí hay alguien que te piensa, alguien del pasado. Alguien con quien tú formaste una familia. Aquí nos habla de una ex o de un ex que quiere retomar, que quiere volver, que quiere contactar, que te lo hizo pasar mal, que sufriste, que te decepcionó, pero que tú tuviste una familia. Y esta persona sigue echándote de menos, sigue teniendo esa dependencia, ese apego todavía contigo. Esta persona quiere volver a iniciar la relación. Hubo terceras personas o hay terceras personas aquí. O puede que tú estés en estos momentos, está hablando conversación con alguien y esta persona de nuevo entra en tu vida. ¿Qué son las terceras personas? O esta persona se alejó por otra persona y ahora quiere desconectar de que no le fue bien y ahora quiere volver a regresar contigo. Tú vas a ir a un acontecimiento, vas a estar en una fiesta o vas a reunirte con gente o vas a estar con familiares celebrando un evento o algo. Es que es como que el amor vuelve de nuevo a ti, pero es una persona que tú ya conoces, que tú has tenido una relación con esa persona. Esa persona no se portó bien contigo, pero esa persona no te olvida, esa persona sigue con apego a ti. Esa persona va a luchar lo más grande, esa persona no va a parar, no va a parar. Esa persona quiere volver de nuevo. Otra cosa es que tú estés en la misma situación, que también tengas ese apego, que no le hayas olvidado a esa persona y quieras volver. Te dicen que tiempo de reflexión, que te tomes un tiempo para pensar, para meditar lo que más te conviene. Nadie sabe mejor que tú lo que te conviene y lo que es mejor para ti. Vas a recibir una guía, una iluminación, vas a tener a tus guías contigo, que ellos te van a iluminar al paso que vas a dar. Esta energía del mago te está hablando de que tú vas a recibir guía divina para lo que tienes que hacer en esta situación. Y vas a tener la suficiente fuerza como para afrontar la situación de lo que te conviene. Y aquí te habla el ermitaño de que entres en meditación, de que entres en paz, en relajación, para recibir esa luz, esa iluminación y esa guía que necesitas en estos momentos. Las cosas van a cambiar, van a girar, van a cambiar bastante, bastante positivo para ti todo lo que es el tema económico, laboral, muy positivo. Pero bueno, el tema sentimental está un poco complicado ahí con toma de decisiones. Esta persona se va a comunicar inminentemente contigo. Y bueno, tú todavía no vas a tener claro lo que vas a hacer. Las cartas tampoco están aclarando la situación. Ni que sigues, ni que lo dejas, ni que retomas. Las cartas no se están pronunciando hasta este momento. Solo están revelando un poco la situación que vas a estar viviendo. Pero no nos están hablando de la decisión que tú vas a tomar. No nos están hablando. Una nueva relación también va a aparecer. Si es que a lo mejor no está apareciendo alguien para ir a tu vida y te va a hacer dudar más. Pero las cartas no se han pronunciado en la solución que tú tienes que coger o que tomar. Bueno, recordaros que al final de este vídeo os sale en la pantalla final un vídeo donde os revelo cómo conseguir dinero de una forma rápida y fácil. Bueno, no me creáis verlo y hacerlo y os sorprenderá. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas muchísimo. Muchas gracias por seguirme en el canal, por apoyarme. Y os deseo un día llenito, llenito de bendiciones.